...que deja la generación de energía nuclear y lo reciente, por eso la figura del lucho de los tres ojos, es que se necesita muchísima agua, para una planta, para enfriar o no sé qué cosa, y se necesita muchísima agua y no le queda claro a uno, si esa agua uno la devuelve al medio caliente, la devuelve condenada de alguna forma, ¿cómo es el tema de los residuos de la generación? En realidad, el agua básicamente se utiliza como un refrigerante, y no tiene problemas en el sentido de que el agua se va a formular, entonces lo que se hace es utilizar en algunos tipos de reactores el estado de emisión, para aprovechar el vapor y hacer funcionar el vino. Ahora, hay sistemas de que no necesariamente el agua que, supongamos, sacamos de un lago enfría al reactor y vamos a botar al agua, el sistema es interno y rotativo, entonces, si bien hace falta bastante cantidad de agua, pero no es el cien por ciento que entra, cien por ciento que sale, sino es tipo de reciclado. Y una vez que se ha hecho la reacción mundial, lo que tenemos como resultado es calor. Ese calor no contamina el agua de alguna manera, es algo análogo, como yo tengo una cocina de gas y prensa el gas, ya le miraba, pero no implica que esa agua que esté llena se va a contaminar con el metano del gas que produce el calor, porque hay un cambio. Entonces, en ese sentido, no va a haber contaminación. Además, los elementos residuales no están en contacto con los serpentines de la refrigeración, sino que es un combustible mal quemado, porque, por ejemplo, si tengo un gramo de grano, lo que se quema para hacer semejante desarrollo es 5 a 10 por ciento de grano. Y el 90-95 ya se considera como basura o residuo. Entonces, el problema está en ese residuo, que es lo que se va a hacer. Y existen dos métodos para su almacenamiento. Uno, hacen una pasta, la neutralizan y se la dejan que, por decaimiento de mucho tiempo, ahora ya se pierda la potencia. La otra es, en lugares muy profundos, como la técnica que utiliza Estados Unidos, hacer el entierro. Pero eso era en las primeras etapas de cuando no había mucha tecnología. En la actualidad ya estamos hablando de una tercera y cuarta generación de plantas nucleares. Por ejemplo, Francia, actualmente, se le ha dado por ser amigos y recopilar la basura nucleática. Pero en el fondo lo que está haciendo es que ha desarrollado una nueva técnica de restaurar ese material. O sea, que a futuro, a futuro se le adicina que no va a haber residuos abundantes, como había antes, para enterrar y botar, sino que otra vez se lo recicla. Y ese mismo combustible, gastado un 5 por ciento, es a reutilizarla en vez de, ya estaríamos hablando de un cuarto tiempo de generación de plantas nucleares. Y todos nosotros lo que tenemos es una visión de las primeras generaciones de plantas que, a mi criterio, son arcaicas. Y que la mayoría ya ha cumplido su tiempo debido a que, más o menos, su disfrutación da para unos 60 años, más o menos. Entonces, ese es el panorama actual, muy prometedor, en el sentido de la modernidad de la tecnología en el campo popular. Gracias.